En un blindado Por el humo lo verán tirando party Y el vallartazo De Jalisco nos lo aventamos pisteando Las plebitas y la banda nunca faltan Son los gustos del chabalo Soy de trabajo Los billetes de este plebe me han gustado No soy de broncas Pero si las buscan aquí le topamos Cuento con el apoyo de mi apa y mis tíos Y mucha gente a mi mano